¿Qué es el uso del ordenador e internet? En Madrid, el uso del ordenador e internet entre los menores de 10 a 15 años es hoy algo muy habitual. El 94% de nuestros hijos usa el ordenador y casi el 90% navega por internet. Internet contribuye así a tener una generación más formada, más informada y más abierta, pero que tiene que estar en alerta por los riesgos que esta herramienta también lleva consigo. Por ello, esta publicación que hoy presentamos y que es un trabajo del Ministerio de Industria, tiene por objetivo renovar el compromiso que todos tenemos con la promoción y protección de los derechos de los niños y de los jóvenes en nuestro país. También en la red, donde tenemos que proteger su integridad física, psíquica, su dignidad y su libertad. Es necesario también que las administraciones adaptemos nuestras políticas públicas a combatir todos los excesos y todos los acosos que se producen a través de estos medios. Y que entre todos exijamos tolerancia cero frente a estas actuaciones que atentan a la integridad de los menores. Con este objetivo, desde la Comunidad de Madrid, pusimos en marcha en el año 2010 el programa de Internet en Familia. El objetivo era concienciar del uso correcto de las nuevas tecnologías, evitar la adición a Internet, el ciberacoso y también el acceso a contenidos inapropiados. Y dentro de estas iniciativas, la presentación de esta guía es sin duda una herramienta indispensable para todos nosotros para convertir este ciberacoso en la red. Gracias. 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 Gracias por ver el video.